MÚSICA Bueno, bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Sinceramente no sé cómo comenzar el vídeo de hoy. Vamos con un nuevo películas de miedo que dan risa, o como yo llamo sutilmente y con mucho cariño a esta gran sección. Películas de mierda que no me paga nadie por ver. Y las cuales me producen cierto daño cerebral, el cual lo único que hace es que pierda años y tiempo de vida, el cual nunca va a volver. Y me arrepentiré mucho en un futuro, pero eso es el título ya extenso para cines. Pero bueno, hoy voy a hablaros posiblemente de una saga que ha ido decreciendo a partir de la segunda entrega. Algunos seguramente a partir de aquí sabéis de qué saga hablo, y a los que no, tranquilos que os lo digo. Muchos conoceréis la saga Jeepers Creepers. La primera película es muy buena, la segunda es, diría yo, bastante mejor que la primera. A partir de la tercera ya, con los problemas del director Víctor Salva, todo comienza como a desmadrarse un poquito. Y esta última secuela llamada Jeepers Creepers Reborn, una especie de remake del personaje, lo único que ha hecho es hundir un poquito más en la miseria a una saga que sinceramente pintaba muy pero que muy bien para el cine de culto de terror gore. Así que hoy vengo a hablaros de este desastroso intento de levantar una franquicia que tendría que haberse quedado en la segunda película. Así que sin ir más lejos, hasta aquí la entradita, y como siempre digo, disfrutad del vídeo. Yo no he disfrutado viendo la película, pero bueno, el día que me paguen, disfrutaré completamente haciéndolo. Así que sin más olvidación, vamos con el vídeo. Bueno, y tras la pequeña entradita que hemos realizado antes, solamente tengo una pequeña cosa que decir antes de comenzar. La crítica de este Películas de Miedo que dan risa, o muy bien bautizado como Películas de Mierda, en la cual estamos hablando de la nueva entrega de Jeeper Creeper Reborn, un remake, o bueno, una basura porque no tiene otro tipo de definición, en la cual vemos un nuevo intento de seguir hundiendo al Creeper más todavía en la vergüenza ajena que ya se sumergió en la tercera película. Bien, básicamente la sinopsis es muy rápida, muy sencillita, muy corta al pie y para toda la familia, cualquier persona puede entenderla. Nos encontramos una pareja, la cual está, bueno, al principio nos encontramos una pareja mayor, un hombre mayor, una mujer mayor, que más o menos representan a modo de guiño lo que ocurre con Daryl y Trish en la primera película, cuando el coche del Creeper, la camión del Creeper, comienza a seguirles, y una de esas veces ven como están tirando una manta con un cuerpo a un tubo. Cuando se acercan al tubo ven la masacre de cuerpos, toda aquella zona baja prácticamente decorada con cuerpos mutilados, y resulta que ese vídeo de presentación que se nos muestra de la película es un vídeo supuestamente tipo crímenes sin resolver que el protagonista de la película está viendo en el teléfono. Son una pareja, un chico de color y una chica blanca, los cuales están yendo a una zona del país, a una especie de festival del terror, ya que el chico por lo visto es un gran fan del terror y la novia, bueno, decide acompañarle, ¿vale? A partir de ahí vamos viendo como empieza a haber decisiones raras entre una especie como de vidente, un vidente muy rollo Aliexpress tratando de hacer algo parecido al vidente que había en Jeeper Creeper 1, pero obviamente una bazofia este intento de copiarlo, un vidente que dice que vayan con cuidado allá donde vayan en la zona del festival de terror, mil cosas que no tienen sentido durante esa parte de la película, después vemos como la protagonista está embarazada y no le dice nada al novio, y ya a partir de empezar en el festival del terror vamos viendo como el creeper empieza poquito a poquito a acechar y empezar a buscar a su víctima que parece ser el niño de las entrañas de la protagonista. A partir de ahí todo va sucediendo y sinceramente no tiene ni pies ni cabeza, pero ¿por qué no tiene ni pies ni cabeza? Bien, empezamos rápidamente, creo que la única escena buena de la película es el momento en el que el creeper sale de esa especie como de capullo de protección en el que se guarda durante 23 años, se le ve escuálido, es incapaz de mantenerse en pie, y decide comerse pues un simple bicho que está por ahí, por la zona donde él está, para ir recomponiéndose. Lo cual me parece raro porque estamos hablando de que el creeper es un bicho de unas proporciones muy grandes y estamos viendo que con comerse no sé si es un conejo, es un bicho, no sé lo que es, no me fijé, pero estamos hablando que comiéndose eso vuelva a ser el creeper de siempre. Vale, ok, ya está, te lo puedo comprar, pero bueno. Empezamos ya a ver momentos del creeper donde de repente empieza a tener unos poderes nuevos, una vestimenta que más que de bicho sobrenatural parece del típico yonki que te pide un euro a la salida de la iglesia, y ya no es solamente eso, sino que el creeper siempre se ha caracterizado por una especie como de estilo completamente inhumano, y sinceramente el maquillaje en el que hacen a este creeper simplemente parece un maquillaje prostético que puedes comprar en una tienda de todo a 100 para Halloween. Yo con 4 trozos de plastilina hago un mejor moldeado para un creeper, y no tengo ni puta idea, ni puta idea, pero bueno, vale, venga. Dejando de lado la personificación y la caracterización del creeper, que da puta vergüenza, empezamos a las decisiones raras de guion incluyendo... ¿Cómo decirlo? Cosas muy raras, ¿vale? Estamos hablando de que el creeper es un personaje que se nos ha mostrado en gran parte de las películas, que es un ser que es muy, pero que muy, pero que muy complicado de ni siquiera golpearle. Además de ser un ser que desde luego no es tu idea golpearle con la mano descubierta. Hasta ahí todo bien. Bien, vemos en diferentes películas como le disparan y prácticamente que le disparen no le hace nada. Sin embargo, en esta película vemos como con un par de disparos se arranca el brazo, porque claro, hay que tratar de hacer un típico guiño como en la primera película con la cabeza del oficial de policía. Y en otra de las escenas de la segunda, cuando busca al último superviviente del autobús porque le falta una pierna y un brazo. Pero sinceramente, no sé. Creo que casi cada guiño de esta película no es que esté mal hecho. Aparte de estar mal hecho, que ya es algo grave, es que no está puesto en el momento que tiene que ser. Es una película que decide muy mal los tempos, que no tiene ritmo, que en ningún momento es una película frenética como debe ser una película de Jeeper Creeper. Ya lo vimos en la primera y en la segunda. Y ya no solamente eso, pero ese halo de respeto que se le tenía al Creeper, de ser un animal al que tú no te acercas a golpearle, ya sea con un palo o con un arma, no te atreves a acercarte. No te atreves a estar a menos de un metro de ese bicho. En esta película completamente es lo contrario. Parece que es un yonki, simplemente parece que es un yonki al que le pueden hacer frente. Vemos como el Creeper falla, como el Creeper no atina a lanzar armas que hemos visto que lanza desde mucha más distancia en otras películas y acierta. Es como una especie de humanización de un personaje que no es humano. Es un ente diabólico del cual no se sabe nada y es prácticamente una máquina de asesinar. Pero sin embargo, esto es una de las peores cosas de la película. El humanizar a un personaje que es claramente inhumano. Que prácticamente se muestra como invencible, pudiendo cambiar partes de su cuerpo si no están bien. Con un factor curativo casi instantáneo. Eso creo que es lo peor de la película, lo que más hace que te quedes dándole vueltas a todo. Y ya para colmo, el tema de que es una película que sale directamente a DVD y en plataforma streaming, pero no entiendo la cutrez con la que se realiza. Estamos hablando de que el único plano de grabación abierto que vemos en toda la película es el primer plano donde vemos a las dos personas mayores en el coche conduciendo por un campo. El resto de planos son con un croma, son con una pantalla verde y con CGI. Y CGI muy mal ejecutado. Estamos hablando de que yo fácilmente que no sé usar edición y efectos especiales podría hacerlo bastante mejor que ellos con una pantalla verde. Entonces, me hace gracia porque hace poco vi la nueva película de Hill Racer. Como fan de la saga he visto muchos bodrios con esa película, de muy bajo presupuesto y muy cutres. Pero me hace gracia porque esta película tampoco es una producción millonaria, ha salido directamente a streaming, no se ha estrenado en cines y tiene una fotografía excelente. Tiene un maquillaje y unos efectos especiales brutales. Estamos hablando de una película que prácticamente en dinero para producirla ha gastado lo mismo que la película de Jeeper Creeper. Lo cual me parece enorme porque se está encargando una saga que durante muchos años ha sido completamente canon y completamente un clásico del cine de horror gore de la época. Creo que muchas personas, los que tengáis 20, 22, 25 años, habéis visto esta película de pequeños, ya sea con 11, con 12, con 10 años y os daba miedo el Creeper. Era un personaje que daba mucho miedo. Y sin embargo, tanto con la tercera película como con esta, lo único que están logrando es poco a poco seguir hundiendo al personaje. Yo creo que ya cualquier película que salga de Jeeper Creeper no va a tener expectativa para verse. Nadie va a querer ver algo que ya sabe que no se van a esforzar en hacer. En gran parte la culpa de todo esto es de Víctor Salva. Sus grandes problemas con la justicia, con... Bueno, no puedo decirlo porque creo que me chaparé en el vídeo, pero voy a jugármela. Con sus cargos por pedofilia, por abuso de menores en diferentes de sus películas, fue lo que mató la saga. En su momento se puede llegar a pensar que Jeeper Creeper o el Creeper es una personificación de lo que él observa en sí mismo. En las películas vemos que la única gente a la que suele cazar y perseguir son gente joven y casi siempre hombres. Entonces ya nos empieza a dar un pie a lo que Víctor de Salva trataba de transcender desde él al personaje. Sinceramente creo que el gran motivo de que esta saga no sea a día de hoy un absoluto clásico y lo que seguramente haga que no sea recordada en el canon de la historia del cine de terror será por culpa de Víctor Salva. Pero es como todo, sinceramente creo que ya da igual el director que sea con la saga de películas. Es muy complicado que alguien ya le dé una oportunidad después de la tercera y de este remake. Y poco más que decir, la película no tiene un guión claro, unos saltos de guión que no se entienden, personajes con los cuales no llegas a empatizar porque son personajes con la misma personalidad que una lata de refresco. O sea, no llegas a entrar con ellos. Decisiones estúpidas cuanto menos y una película que patina de inicio a fin. Una forma de matar al Creeper muy genérica, muy fácil para lo que hemos visto que hay que hacer para derrotar al Creeper. Entonces se ha encargado completamente para mí a lo que es uno de los mejores personajes del cine de horror gore de la historia. Pero es como todo, quizá dentro de 4, de 5, de 6 o de 10 años encontramos a un director que se atreve a hacer una película decente con un personaje espectacular que ya se hizo en su momento. Pero tras estos dos patinazos yo creo que va a costar mucho que alguien vuelva a coger confianza en un proyecto de Jeeper Creeper. Dicho esto, hasta aquí queda el películas de mierda de hoy hablando de Jeeper Creeper Reborn. Y sinceramente yo os doy mi opinión más sincera. Si sois fan de la saga de Jeeper Creeper, la veréis. Yo la vi. Me vi la tercera y me vi esta. Más que nada porque yo confié en el tráiler. Vi el tráiler y pensé que iba a ser una película con un buen estilo. Lo malo es el primer momento en el que ves al Creeper y te das cuenta de que prácticamente más que un bicho completamente inhumanizado que tiene las facciones casi de un monstruo, pasamos de eso a simplemente lo que sería un yonki. Un yonki con una gabardina y con un sombrero desgastado. Ya está. Con unos poderes nuevos que no tienen por dónde cogerlo y con un sentido de película que lo único que hace es demostrarnos que de ver un bicho invencible en la primera y en la segunda nos estamos encontrando ahora al típico villano de película de comedia el cual es incapaz de andar dos pasos sin caerse solo. Yo sinceramente, si no soy fan de la saga, no os recomiendo perder vuestro tiempo en ver la película y si soy fan de la saga, miradla. No perdéis nada tampoco. Es mala pero no duele a la vista, pero no es una película que yo me pondría un sábado para disfrutarla. Es la típica película que te puedes poner un domingo después de comer y que te quedas dormido viéndola durante 5 o 6 minutos. Poco más que decir. Aquí queda el Películas de Miedo que dan risa de hoy. Espero que os haya gustado. Es una película muy reciente pero es que sinceramente estaba creo en la obligación de hacerlo. Soy muy fan de la saga pero la 3 me pareció una basura enorme. Pero esta película ha logrado algo muy complicado. Y es que yo piense que la 3 es una obra de arte al lado de esta. Entonces me merecía la pena completamente hacer esto. Y sinceramente me parece bastante más mierda esta que la 3. Mi idea era hacer un Películas de Miedo que dan risa de Jeeper Creeper 3. Pero esta la acaba de adelantar por la derecha de manera espectacular. Así que hasta aquí chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os lo compartáis. Que le deis like si os gusta. Que os suscribáis y toda la mierda. Y poco más que deciros. Como siempre digo. The Horror Show Podcast se despide. Pero no sin antes deciros. Que miréis muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto. Cuando apaguéis las luces antes de iros a dormir. Ya que puede ser que alguien os vigile. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!